El primero de la noche ha salido de esta manera, se va poniendo a buena distancia, contra Gerencio se encuentra, el primero que manda el rancho Santa María, con piedad del ganadero Carlos Baitaí, directamente de Chocholá de los Venados, llegaron a participar los de rancho Santa María, este toro se va comiendo a la distancia, se abre la puerta, las luces, la cámara y la acción extiende, adelante van los de caballo, y digo, un pecho a Felipe, a Rebolea Zoga, el toro se hace esperar, a medio de plaza va, cuidado, cuidado de ese lado, aprieta el nombre de Tarahumara, se va encarrerado, el toro continúa, continúa la batalla, se va, se va, se va, se va atendido, no hay lazo bueno todavía, no hay lazo Zogman, el Tarahumara continúa su recorrido, y el toro se hizo a aquel hombre, para la furia que trae, este llamado Tarahumara, el primero para rancho Santa María, la llamada de la vaquerada, el toro va rematando, el toro va rematando el ingreso de los caballadores, no hay lazo bueno todavía, no hay lazo Zogman, y el toro va rematando el toro va rematando el toro, lazo libre, el toro libre bajo el toro, con ese, con ese Delico, con ese Delico, vamos a ver, y cuidado, cuidado por el azo, cuidado por el azo, ahora sí, ahora sí, aguántala, aguanta el toro Nico, hasta allá con la toga, hasta allá con la toga, dijo unbestón Felipe, con el lazo por tuvo, un pequeño resbalón en la caballadora va a arreglar